Número 1, La Mona Jiménez. Ahora sí, llegó La Bestia. Hubo una energía, entró a este estudio, además de un perfume increíble. Ah, y auspiciado por Amazon Music, escaneando el código QR que aparece en pantalla. Chicos, mientras esto se organiza, pueden suscribirse gratis y escuchar toda la música, por supuesto, de La Mona Jiménez, que tiene más discos que... 70 discos, para ser más precisos, ¿no? ¿Cuántos? 70. Te voy a pegar el chilo. ¿Más? No, acá, este. Ah, una fan dijo que eran 70. No, yo dije que eran 100 ya. Yo dije 93. Ya llegó a los 100, y 93 dijo, ah, eran 100, entonces más de 100. ¿Cómo 100 discos? ¿Cómo eso no puede...? 100 discos grabados, 1.200 canciones grabadas. Pero pará, ¿todos los discos tienen, ya sé, la primera pregunta boluda, pero en el medio metiste compilado, versión jazz, versión coso? No, no, no. ¿O son dos temas originales? Sí, son todos grabados en vivo. Algunos son grabados en vivo, pero no mucho. Beso a beso lo canté una sola vez, lo grabé una sola vez, nada más. Guau. Qué bárbaro. Y el uno, el uno, el uno, digamos... Y el vino también lo grabé... Ese. También lo grabé una... No, lo grabé dos veces el vino. Uno en Buenos Aires, y después lo grabé aquí, creo que en una par, creo que hice otra grabación. Pero con un montón de temas nuevos, inéditos. Guau. Qué maravilloso. El fenómeno de esa canción, que es, bueno, obviamente, a la uno, el silenio, ni Majin, la mona, ¿quién se ha tomado todo el vino? No olvidaste. El vino, beso a beso, el bum bum. Bum bum bum. Claro. El federal, el marginal. No, no. Cortate el pelo cabezón. Muchas gracias. Muchas gracias. Es hermoso el nombre. Es hermoso, boludo. ¿Cómo elegí las canciones para decir, bueno, esta que es la que quiero comunicar es esta, digamos, la que me calza es esta? Lo que pasa es que... Hay días que uno se despierta con toda, con una energía distinta, con un corazón, con una cabeza. Yo sueño mucho. Yo sueño. Y a veces en el sueño se me ocurre una canción y ahí no me despierto y lo anoto. Y ahí es el estribillo. ¿Tenido el estribillo? Pero bueno, no me voy. Y el comienzo de la canción voy a tener ya prácticamente la canción hecha. O sea que labura tu inconsciente por vos. Sí. Qué buenísimo eso. Voy durmiendo y sueño. Guau. Qué noble, ¿no? Te desperté con la obra escrita. Te puedo hacer un guión, una película también si querés. Pero eso que es inteligencia, ¿no? Es importante. Gracias, señorita. Bueno, ¿cuál es el tema que supuestamente McCartney soñó? Salud. Yesterday. Yesterday. Mirá tu gente, por Dios. No, no, no. Mirá lo que es la esquina de Olga. Ay, Dios. Lo grito, boludo. Dios, Dios, Dios. Mirá, no sabés lo que es la puerta. Está lleno de medios, de prensa esperándolo. Está Pablito Lalluz, que es coterráneo del Kia. Están todos los pibes. Sí, están todos. Oh, Alto Alberdi, la seña, todo. Buenos Aires. San Martín. ¿En qué cosas es la mejor provincia Córdoba? ¿Perdón? ¿En qué cosas es la mejor provincia Córdoba? ¿Por qué? Para agregarles más a la música. Aparte de... Aparte de vos. Y de Cuarteto, por supuesto. No, aparte de Cuarteto tenemos el Kempes, donde juegan Talleres Belgrano, Instituto. ¿Qué más? A ver, tenemos el Museo Bar de la Mona, que se podían ir a comer, ver el show, ver el show, y mientras cenás muy bien, se come bárbaro. O los paisajes, el fernet. Y aparte el fernet con coca, que se toma. Hay mucha universidad. La docta, pa. Mucho negocio. Y las universidades que vienen de todo el país, porque es gratuito, viene gente de Chile, hay gente de otros países que estudian en Córdoba, en Argentina, en Córdoba, ¿no? Y una joda hasta las... Salís a las 4 de la mañana y siempre hay bares abiertos, gente en la calle. Sí, sí, sí. Una joda descomunal. Mira, siempre dicen que Córdoba es un país distinto. Independiente, Cataluña. Es una isla distinta. Vos he ido, actor, allá a Buenos Aires. Los amo, los amo. Mirá, mirá la bandera. Mirá, mirá la bandera. Mirá esta bandera. Es más para ver de acá. Estás increíble. Sí. Increíble, increíble. De punta a punta. Dején la colgada, nos viene barba para el sol. ¿Qué dice? Dice Buenos Aires, sapo, pochi. Ahí ya hay otra que dice Iván de Tigre, familia. No, mirá. Iván de Tigre, la fraternidad. Está tierna. de que la gente sea feliz 100 discos yo antes cantaba tuve casi 30 años cantando de martes miércoles, jueves, viernes fiestas patronales en la provincia perdón, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado cantaba en Córdoba Capital y domingo, pero tocaba sábado exclusivo perdón, con todo respeto porque una vez me quiero los chicos de acá que tenían las bailantas me quiso hacer que se hiciera 6 salidas yo no me vendo como los huevos yo no voy a cantar por 5 minutos tengo muchos hits para cantar 2 horas te entregas, te gusta entregar claro, 2 horas 2 horas y media y yo en Córdoba cantaba 3 horas y lo cantaba los martes miércoles, jueves, viernes y sábado sábado hacia de 12 a 3 y media de la mañana orden de los estaban los militares los milicos y hacia trasnoche de 5 a 8 de la mañana domingo matiné de 4 a 8 y a la noche tocaba de 11 a 3 de la mañana no durante 27 años tengo 72 años empecé a los 16 años cantando estás entero estás entero te sentís entero bueno, mira ahora estoy herido en tantos combates me pegaron un tiro me sacaron el vaso o sea, no sé que voy a brindar a fin de año no tengo que brindar el vino pero no te salva bueno, pero feliz porque realmente me salva porque yo también tuve mucha bicicleta en mi vida 37 años en bicicleta yo tengo natación nado todos los días tengo bicicleta acuática ¿te preparó para bancarte? acuática ¿qué es bicicleta acuática? una disciplina que es en el agua bici claro tengo una horita bajo el agua ¿hasta dónde llega la bici? ¿hasta dónde llega el agua en la bici? no, no la bici me cubre toda la espalda porque yo anduve en bicicleta y en Miami me tocó un auto y me dio vuelta y caí de espalda y me agarró la hernia de disco ¿ve que es una verga Miami? no, bueno yo no y el seat me agarró y conocí lo que es el seático es electricidad ¿o no? electricidad ay mamita que herida iba a cantar en muleta yo le dije a la gente yo estoy herido y no puedo cantar vení y no cante sentate me decía que lindo converte nosotros somos felices lo que pasa con la gente lo que pasa con el seático genera ¿no? lo que pasa con el seático porque el seático es como las enfermedades que vos decís aunque seas el más pobre o el más rico del mundo seas pachino o el más pobre te duele igual no es que hay una solución es para todos es para todos ¿entendés? eso es el hijo de puta de ese nervio así es es terrible le traje una picada la mona che si una picada hay gente que dice mona que saluda no golpeen el vidrio pero ahí fue ahí van a ir a buscarla ahí van a ir a buscarla mona mona y como haces vocalmente tantos años cantando al ritmo que cantás con la fuerza que tenés como te cuidás la gola vocalmente como haces porque es una locura un show de 2-3 horas tan seguido con 70 pirulas y que se escucha la voz siempre muy bien cuando cantás bueno lo que pasa también tuve varias operaciones de pólipo claro acordate que yo tenía 16 años y los bailes de esa época no había salones cantaba al aire libre uff había se tapaba con 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 dona de 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 toldo si 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 no no para cubrir el el perímetro el perímetro con eso de media sombra de la piñera de la piñera ah tipo bolsa de piñera eso marrón bolsa de piñera si eso era y la gente entraba y yo cantaba en invierno con rocío con todo con un pullover que me daban en esa época dios y a veces yo cantaba con el cuarteto verna y vi la agua que era militar no me dejaba bailar porque yo siempre fui buen bailarín yo bailé de los 10 de los 9 me metí en un ballet folclórico bailé de los 10 hasta los 13 después mi papá me sacaron una guitarra eléctrica me toqué shock bailé shock and roll te encanta así dice shock and roll que lindo shock and roll ¿puedes decirlo con R real? yo no yo obvio obvio pero si quisieras podés paladarmente hablando rock and roll rock and roll no no hay manera el cordobés gana todo mata todo el rock and roll eso te va a decir que vos tenés una marca que más allá de tu voz tus canciones vos sos un boludo como lo mismo que hacía Elvis Presley o Sandro viste le ponés el cuerpo a las canciones con un movimiento con un movimiento muy personal también iba a los cabarets acá está tango y bailo tango también o sea que yo meto el folclore claro el zapatea marambo el bailar en esa carrera meto con el rock and roll y meto con el tango y el cuarteto lo hago más divertido increíble porque pego un taquito en la cola bailarina pum porque el tango se bailaba así en la época bien a su abadero bailo como tipo vale más divertido tenía 16 años 17 años iba a los cabarets a cantar tango pero cuando hasta en ese entonces yo también cantaba ya con Berna pero en ese entonces era íntegramente por laburo necesidad cuando dejó de ser ya obviamente no yo iba porque me gustaba la noche me gustaba cantar era divertido era súper divertido nada más que la noche era peligrosa cuando hacías tipo de la noche ¿dónde era eso? en el Santecler iba a Refasí y ahí andaba con mujeres yo andaba yo tenía 16, 17 años andaba con mujeres de 35, 38 años como el Goni como el Goni nuestro productor que le gusta le gustan parribeños no bueno porque tenía 16 años 17 años yo no podía entrar un cabaret además era ilegal básicamente yo no podía entrar un cabaret pero el dueño Baldo el dueño Santecler decía la tuerca de Elia trae 50 mina dice ¿cómo no va a pasar? por más que sea menor de edad que pase y él me decía mi marido me decían a mí que yo era el marido de él claro en esa época se hablaba así ¿cuándo no me gusta la palabra llegaste porque siempre estamos en continuo movimiento ¿cuándo te das cuenta de que estaba pasando algo con lo que vos hacías? ¿qué edad tenías? ¿cuándo fue que vos dijiste upa pará estoy cantando la gente me sigue pasa algo mis temas pegan en Córdoba algo empieza a pasar un movimiento con lo que hago ¿cuándo fue? ¿qué edad tenías? y yo mira yo canté con Verna de los 16 años de los 15 pero de los 16 años yo debuté en radio 16 años prácticamente porque tengo la foto con Verna de 1967 entonces esa foto yo era el cantante de Bernardo de Verna porque el padre era milico y me dijeron a mí porque fui a un casting y bueno era porque no fue por lo lindo que era porque aparte de ser buen mozo bueno y que me digan y que me digan la mona que te queden bien los jeans odiaba que me digan la mona ah mira odiaba porque no me gustaba ¿quién te puso eso? mira un desgraciado que yo yo quería hacer Tarzán en mi casa había puesto una como mira como aquella casa que está allá y ahí te pone vivís ahí en el árbol ese tu viejo mi mamá me hizo un taparrabos y mi papá me hizo un arco y yo de allá tiraba flechazo flechita a la gente que pasaba mataste a alguno o no alguno vecino del frente en la chacra empezaba a ser el novio que tenía 13 años ese venía a ser el novio con una chica de colegio y le tiré y le tiré en la frente y sabía que era yo Tarzán digo yo tenía 7 años orgulloso el rey del barrio y dice que vas a hacer vos son las monachitas me tiré un ladrillo y te quedo y te va bautizando me bautizo como una monachita entonces yo que voy a ser la mona me bajé llorando mamá me hice la monachita yo quiero ser Tarzán vos sos mi Tarzán dice mi mamá que lindo vos sos mi Tarzán hermosa los demás que te dieron son las monas pero no dice que tengo cara de mono que va a tener cara de mono nada que ver después con el tiempo me di cuenta que soy parecido a King Kong claro vengo descendiente de monos bien y si somos todos venimos todos de ahí viste que vos también no 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 te salves vos tampoco yo soy un mono más hegemónico no dios mío bueno eres un mono colorado eso es el del culo rojo el culo el matril el mono blanco el que tiene el culo ardido y es naranja mono albino claro ademí hermoso el culo ardido bien ardido y camina así no ese sería el ¿cómo le llaman? chimpancé no el chimpancé el otro chimpancé chita claro el otro es el ay el mandril el mandril malísimo y hay uno que tiene hay uno que tiene como unos huevos rosas que caminan así que en cuatro porque el chimpancé viste que va de arriba y baja y dice sí es más divertido un buen gorila una vez en un zoológico de viaje había un vidrio como ese era horrible el lugar nos fuimos porque nos dio tristeza un gorila 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 de verdad gorila no no pero así te miro vidrio acá y el tipo haciendo sí 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 vos no sabés la energía que tiene el bicho ese loco no 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 qué bicho no es un ser humano respetan no es un ser humano perdón no es un ser humano pero ve pero ahí pero pero tiene el olfato que te odia y cuando te odia porque bueno ellos están acostumbrados a sentir otro otra energía porque lo viste en un zoológico entonces también se ha derrado no estaba en su hábitat de estar en los árboles de estar en la selva es que cuanto más lindo es el zoológico para mí es más macabro sí es macabro porque cuanto más lindo más psycho es como hola ¿quieres un globo? sí sí y tipo es como re psycho le arman el reality si él podía sacar la mano te saca la cabeza y además te agarra a vos como representación de la humanidad exactamente me voy a desquitar con vos para que todos ustedes es que te está mirando y te está diciendo vos sos parte de todo esto obvio perdón hay algunos comentarios que disparan preguntas acá tengo uno de Lisandro Bregant nuestro amigo Rosarino acá tengo otro de Facu Moyano amigo de la vida me dice preguntar a la mona cuando que él cuenta que rompió Cosquín lo dejó sin soda y sin choripán ¿qué es eso? desabasteciste 1987 ¿cómo fue? Pochoclero fue cuando realmente me escucho no no me escucho mejor así bien pues si no siento los errores que tengo porque me desconté tarde anoche y me levanté temprano y bueno desayuné bueno conclusión yo voy a Cosquín porque pego con quien se tomó todo el vino con la agujita de oro con una agujita de oro te descorazonaré con una agujita de oro y de ahí pego con el ¿quién se ha tomado todo el vino? ¿quién se ha tomado todo el vino? aquí son de Villa Cabrera aquí son de Alberdi estos son Barrio Observatorio San Martín estos son de Buenos Aires Los Buenos Vientos están todas las señas mirá ahí te hacen boludo esto es una esto es una iglesia amigo si obvio lo de las señas no lo sabía no mirá todo esto mirá todo esto el tigre la gente de Chacarita les pedimos por favor que no golpeen el vino no golpeen el vino mirálo así no golpea más el vino de voto de voto boludo es un idioma boludo es un idioma sí boludo es un idioma sí sí Catamarca mirá en el museo de la mona están todas las señas sí sí pero Don Bosco mirá este hacen ahí alto al verde Villa Cabrera este cuál es este cuál es que está haciendo el muchacho de abajo Oña puede ser Oña San Martín San Martín San Martín el Palomar Palomar es así es Palomar Palomar ¿a dónde dice Palomar? allá abajo mirá ahí acá el señor de ahí el nanito sí el chiquito ese sí cuál es esta un avioncito cuál es esta no es Barrio Parque Barrio Parque Barrio Parque pero con cheto enano eh son cheto pero pará boludo costó pero llegó eh es espectacular boludo la seña la seña de todos los barrios qué fuerte qué bueno mirá la seña mirá ahí está Boni justo ponchando hay un programa ¿sabes cuál es el barrio que más me gusta? ¿cuál? Barrio General Busto bien acá bien me gusta y ahí se pueden empezar a inventar señas con absolutamente todos los barrios claro sí camino de cintura después tener la dormida ¿cómo es? para las chicas la dormida y para los muchachos la dormida ahí está ahora entiendo en el chat en el chat que diga la dormida que diga la dormida claro escúchame entonces pasa un problema con Cosquim llegamos Cosquim este con toda la energía con todo con todo el público en esa época se metían 30.000 40.000 yo meto 100.000 personas a la mierda pero adentro entraban 10.000 no quedaba un choripán y vendieron y vendieron dos veces la entrada de la misma butaca no fue terrible porque las acciones en esa época era alambrado todo Cosquim eran las 10.000 de la noche no solamente quedamos sin choripán se quedaron sin locro sin agua sin soda sin locro no no había vino locro cigarrillo nada en esa época se fumaba sí 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 no había cigarrillo locro en los restaurantes se comieron todo eso es un soldado eso es un soldado el soldado de verdad eso y bueno y después pasó esto que yo canté dos temas la agujita de oro canté el vino y se rompieron rompieron los alambrados se metieron todos los que habían quedado fuera entraron como sea se arrasaron con todo y bueno y ahí fue que realmente ¿cómo se llama este señor que decía aquí Cosquín no sé el nombre Marvy Hugo Marvis no no estoy leyendo te lo nombre Hugo Julio Julio Marvis Julio Marvis me dice a mí si hay un muerto te lo cargó te lo cargó buenísimo boludo pero no va a venir ningún muerto la gente quiere la gran indio claro digo yo no va a venir ningún muerto porque acá la gente viene a divertirse porque no puede ser que estamos en Cosquín en Córdoba capital claro y con todo respeto invitaban a todos los artistas de todo de todo el país menos los cuarteteros claro no menos un cuarteto pero porque no respetaban el género porque era Cosquín rock claro obvio no 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 era solo rock era folclore todo es parte del folclore claro porque si estaba el chamamés claro estaba hay varios cosquín claro venían gente de Bolivia a cantar cumbia y el cuarteto que nosotros somos cordobeses no nos invitaban bueno concluyo fue como una demostración que Córdoba era cuarteto y no lo invitaba pero y por qué pasaba eso porque había una discriminación para el cuarteto y más lo discriminaba a la mona Jiménez pero por qué que era grasa por qué que estaba visto como que para ellos ellos no veían que la música de cuarteto era para negro era para gente berreta gente humilde y no querían eso ¿entendés? y yo siempre le canté a la gente más humilde pero que era entonces el opuesto a eso que era lo que si se aceptaba porque no estaba visto como para negro que como decimos que está bien se entiende perfectamente dicho así ¿qué era? ¿qué género? ¿qué hacían jazz boludo? no no ¿quién estaba en ese momento? ¿quién estaba? antes de que en ese momento en el 86 esto fue 87 86 ¿quién estaba? ¿quién cerraba ahí? no cerraba en esa época a ver los fronterizos sino los cantores del Alba sino claro a ver quién más los cuantos de Córdoba claro pero perdón ¿quién organizaba eso de las bandas? ¿eran cordobeses los que organizaban Cosquín o gente porteña? no, no, no la gente de Cosquín de Cosquín o sea ellos mismos tal vez discriminaron el género discriminamos siempre el cuarteto el cuarteto era discriminado porque nosotros llevamos siempre a la gente más humilde y más yo porque era de los 60 el único que quedé de los 60 fui yo claro porque los demás compañeros eran mayores que yo y se fueron ¿viste? están tocando ahí en el cielo cuarteto a full ¿te gusta hoy en día otro género consumís? me refiero a día a día ¿qué música? ¿de qué estás enterado de lo que pasa? yo sé que está de moda todo el rap el trap qué sé yo acá el rock aquí en Buenos Aires también se ha caído un poco la renga puede estar la renga estás hablando de la segunda banda más convocante primera o segunda bueno te quiero decir que Ciro y después están los divididos y después vamos a contar con los dedos los que han quedado la verdad yo respetando a todos los muchachos porque Fito Pai los quiero como un hermano los quiero muy mucho él me dio la mano para que para que yo no tuviera tanto miedo cuando fui a Cemento cuando fui a Cemento me cagué entero porque era un lugar de rock un templo de rock claro y todo con pelo amarillo pero verde me decían todos con cadenas digo es como cuando Vimalia entró con Scaloni a la cancha de Newley claro y en Lollapalooza por ejemplo porque Lollapalooza no ahí lo empecé a entibar esto ya es una fiesta boludo ella ya trasciende todo ahí estaban todos los ambientes de todos los palos entonces me sentí estaban los míos y los otros y la gente les cantaba sí es más tenés competencia llevo un mono no sé si lo ven ahí un Rafiki mona insisten con la anécdota del Piti en el Luna no y hay otra que viene acá que es la de Spinetta que tocaba en Córdoba lo de los instrumentos también están pidiendo anécdotas están pidiendo toda la anécdota la debe contar muy bien bueno las que se pueden la de Spinetta tocaba en Atenas y se le quema el colectivo en Marcos Juárez se le quema el colectivo los instrumentos se salvan de pedo los músicos y me llama el representante a mí a mi casa estaba comiendo un asado en casa un día X porque yo tenía baile todos los días y ese jueves yo tenía en el festival donde hacía la falda el festival de rock y él tocaba en ese jueves en Atenas que yo tocaba los viernes y me llama el representante me dice mona se me ha quemado el colectivo no hemos hablado de pedo necesitamos instrumentos necesitamos que nos consigas un colectivo que nos venga a buscar y digo yo tengo baile pero yo lo puedo de una mano tenía show en la falda donde se hacía rock el festival de rock ahí entonces yo digo bueno llámame a la gente amigos míos de rock que me prestaran un instrumento dame los nombres de los instrumentos que quería en esa época y bueno mando un colectivo a buscar los músicos y yo tenía baile esa noche me quedé hasta las 11 de la noche buscando instrumentos gestionando todo no no hasta las 9 porque el colectivo mío se iba a la falda bajé la mitad del sonido le dejé para el flaco espineta que lindo la mitad de luces para el flaco espineta que lindo le dejé la mitad de todo y mientras yo hacía todo ese trámite estaban todas las hinchadas de flaco espineta he sentado en la vereda porque comenzaba el show a las 21 horas 22 pero se había dicho que iba a comenzar a las 12 en la noche y yo salía y decían la gente que hace tener oculia vaca por mí no sabía que yo le estaba dando la mano para que ella lo vieran al flaco espineta y no ni me la pueden explicar le estoy dando la mano para que ustedes vean al flaco espineta le estoy dando una mano chico ni chico pelota me puteaban el público eso te quería preguntar hablan en nombre de a veces son crueles porque se embanderan en nombre de y espineta no quería ¿entendés que se embanderan en nombre de obvio es lo que pasa con los públicos que sí que es como conclusión mirá como fue todo él hizo el show a las 12 de la noche pero y dijo una palabra este show se lo quiero agradecer a la mona Jiménez que me prestó me consiguió los instrumentos me dejó un poco de luces un poco me dejó la mitad de sus luces la mitad de ese y la gente dijo bien ahora sí ahí me aplaudieron los Julián pero terriblemente me quedaron puteando pero eso en algún momento te afectó o sea sentiste una cosa contra el que fuiste luchando yo siempre peleado siempre soy un luchador del beat perdón a Pablito Lescano también lo han metido así del rock nacional lo agarraron dos como vos te puedes agarrar espineta y así vení o Fito me dijiste en cemento a Pablito Lescano también lo agarraron un par tipo no se los curiaque o sea le dijeron vení ahora vení ahora vení vamos a la mega él es Pablito Lescano o sea es parte del rock nacional Miranda es parte del rock nacional lo fueron metiendo los pijudos los cojonudos de ahí los Miranda cuando hacemos el festival boom boom que lo hacemos nosotros los Miranda los llevamos a los festivales nuestros obvio es una fiesta Miranda claro porque nosotros invitamos a todos los géneros de todo el país el festival boom boom que nosotros organizamos con mi hijo que tenemos la productora y bueno van todos van todos a vernos yo cierro viste y ahora también están produciendo una banda acá que locura si van a tocar ellos el primero estamos promocionando ahora para que en el Kempe van a telonear no no yo voy a estar en el Kempe el 27 de octubre de donde 27 de octubre en el Kempe es por el creepy Halloween 2020 una apuesta de Universo Jiménez que busca posicionarse como la fiesta de disfraces más grande del mundo que bueno boludo bailar disfrazado va a ser eso el 28 de octubre estaba María Becerra en creepy Halloween también así que bueno barribeños se arranca el festival así que los espero mira a mi no me hace falta disfrazarme yo ya compré el lilito me pongo el hilo nada más que lindo el reloj ese es como tener colgado a portalupi en la muñeca es hermoso mira lo que es mira lo que es mira lo que pesa a ver a ver migue sos vos para que me saco el mio sos vos migue me saco mi casio tranqui mamá pero con esto boludo sabés que a ver uff uff pesa hola nena acá 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 que onda beba vamos a ver Tucci hoy no puedo creer boludo hermoso y te vienen a fanar y eso es lo que es boludo boludo pesa más que mi hijo Upa si si tremendo pesa un kilo y pico este me lo quedo si hermano es como los programas que te regalan algo y después te lo piden bueno matanga dijo la charla mira mira ahí pasa el camión que nos están escuchando en vivo matame si no te sirvo mira el camión con la bandera de la mona boludo el camión increíble ay que quilombo por favor quilombo que armaste boludo menos mal que no salís por un dial normal mal boludo pasó un camión o sea con una bandera de la mona te metes el camión si 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 increíble customizadísimo full mona Jiménez no tremendo mirá 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 la bandera aquella con tu imagen pintada que barro esto es increíble loco espectacular boludo lo que provoca que dice que dice panivino 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 es que no escucha la mona para que carajo vino panivino 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 es que no escucha la bola para que carajo vino perdón acá me pasan un dato increíble diga rarísimo no es comprometedor pero dice si tienen que escupir escupe las paredes para no escupir en la calle que la gente no se resbale eso es verdad no es increíble vení 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 tenés que había pregunta inmolate si no siempre pongo yo la caripela Luis tengo un dato increíble me dice ayer me manda fotos de Luigi su perrito me dice tengo el dato más asqueroso y mejor de la mona del mundo y dice escupe las paredes que es peor que escupir en el piso escupir una pared pero me lo mandaron de la penia de morfi eso ah nos quieren hundir mirá como te lavas las manos Luis lo que pasa es que yo tampoco no estuve en el programa ese lo hice en zoom no me vieron escupir si tuve problemas con escupir a donde donde fue el mundial donde salimos campeones en Qatar en Qatar en Qatar bajé el vidrio y dice escupir y me dijeron no por favor no escupir multa multa como hago entonces y traga me voy a tragar el como claro si el poliador bueno conclusión te voy a contar algo más lindo que eso todo es más lindo que eso mira llego llego a un restaurante de allá en Qatar viste que decían de acá no besar a las mujeres no tocar creo que no rompe las bolas te van a meter preso que se yo bueno llego al restaurante a un restaurante muy carterudo me entro los argentinos que estaban los argentinos que estaban todos me viene el alumno saco fotos esto y aquello estaban los árabes también ahí en ese lugar y ven los árabes también en ese momento a sacar esa foto conmigo claro y había como 14 chicas todas de negro con su velo todas de negro viste full reprimida también vienen no sacas de fotos pero vienen 6 eran como 12 y la séptima se le cae el velo y le pedí dos besas ¿sabes lo que dijeron? no ¿sabes lo que dije? me decían me gritaban de la mesa mora no te van a meter preso los árabes los que estaban los príncipes me aplaudían muy bien está todo mal está todo raro el único tipo que se animó a besarla decía y no te bastó con uno sino dos le clavaste dos saludando ¿no te clavés dos besos? sí, sí por eso claro genial yo no no le esquivo el bulto yo soy cordobés y doy dos besos a los machos doy un beso y al aire está muy bien hola ¿cómo te va? hola al aire hermoso en cambio la mujer lapo no en la boca no en la boca saludando los cachetes claro claro bueno y ahí ¿qué otra cosa más más loca? para contar no yo te quería preguntar ¿te irás de algún? no yo te quería tirar algunos nombres de monstruos para que me digas o nunca lo conocí o cómo fue la vez que se cruzaron porque son universos muy distintos ¿por qué me te digo papo? el Carbo iba él tenía una casa en Carlos Paz así que yo tocaba todos los viernes en el Sargento Cabral durante 20 años toqué todos los viernes pero laburaste todos los días de tu vida vos yo laburé toda mi vida hermano tengo 72 años y no le tuve asco el laburo siempre laburé entonces todos los viernes tocaban el Sargento Cabral un día una semana estaba Carbo en Carlos Paz con sus músicos con sus músicos sacando temas para hacer y cae un rastro de ojero porque una vez ya había ido Carbo solo a Sargento Cabral pero esta vuelta fue con todos los músicos ¿qué año estamos hablando? ¿conocido? él ya era papo papo full sí estaba la vieja mi vieja de la vieja ¿no? sí, sí me encanta entonces se bajan todos los instrumentos empezaron a bajar los instrumentos bueno en la pausa sabía que te teníamos pausa de 45 minutos en el intervalo en el intervalo te vamos vamos a tocar nosotros sí Carbo no hay problema empezaron a bajar el instrumento se armó un quilombo ahí bueno empezaron a tocarlo Carbo pero anteriormente esa semana había pasado por mi casa con el muchacho que hace el festival de rock que se llama ¿cómo cari? ¿el apagado? Palazzo José Palazzo José Palazzo pasaron y entra el papo dice Carbo me dice dame un whisky sí le digo yo saco una botella de whisky porque yo no tomo bebida blanca hace mucho de golpe de la cabeza que tuve un accidente que después te voy a contar no sé si se lo sabes este bueno pasa por mi casa le doy una copa de whisky toma otra copa de whisky José Palazzo yo no tomo bueno y nos pusimos a charla qué sé yo estaba la combi esperándolo se toma otra copita otra copita bueno vámonos bueno chao monito un abrazo un abrazo y se me agarra la botella de mi whisky y se la llevo y para para y el whisky me lo llevo como como me recuerdo souvenir me lo voy chupando conclusión ese día se toque en San Cristo que ahora se cantó seis temas ¿no? a mi vieja todo eso yo tenía una onda muy grande con el carro con el carro inclusive quedamos con él como con el pobre con el que de con él hacer una canción él le encantaba a un muchacho de barrio en ritmo de tango lo quería cantar yo con él tuve en el tiempo de Menem en Luna Para ¿no? y ahí me dijo a mí este bueno antes de eso me había dicho yo él me había dicho que quería cantarnos en ritmo de tango soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar soy una madre esquina de esa barra querida que no voy a olvidar soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré que mi escuela fue la calle y en la vida pierdo ganes yo te lo juro por esta que yo nunca cambiaré me encantaba conclusión él quería cantar ese tema bueno lo encontré ahí y ya estaba ya con el oxígeno viste estaba la mujer de él estaba Valeria Lins cantaba esa noche estaba él la mujer me dejó pasar porque dice siempre me decía el chiquitín nunca me decía la mona porque no le gustaba que me quiera la mona ni en Córdoba no opinaba de cuerpos no, no era un tipo muy picante y bueno y el carpo se cantó ese día se cantó con el cinco minutos y un día y un momento dado la gente dice papo te queremos te amamos pero venimos a ver la mona ya está ya está buscate un trabajo en esto no, no fue algo me quedé pensando recién cuando hiciste un poquito de lo de papo cuando no cantás una canción tuya ¿qué canción te gusta cantar? la que me gusta que no fuera tuya yo tengo 150 canciones que no son mías yo la escuché y me gustaron pero alguna canción que vos cantes digas no es mía pero la canto Ramito Violeta ok era feliz en su matrimonio ¿la tenemos o no? pero su marido era el mismo demonio tenía el hombre un poco de mal genio ella se quejaba de que nunca fue tierno de esto hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño cartas llenas de poesías que le han devuelto toda la alegría que te escribí a ti verso dime niña ¿quién era? que te mandaba flores en primavera que cada 9 de noviembre como cintos y sin tarjeta sí, sí, sí te mandaba un ramito de violeta ¡vamos, fuerza! ¡vale! que te escribí a ti verso dime niña ¿quién era? que te mandaba flores en primavera que cada 9 de noviembre como cintos y sin tarjeta sí, sí, sí te mandaba un ramito de violeta y después otro era feliz en su matrimonio pero su marido era el mismo demonio tenía el hombre un poco de mal genio ella se quejaba de que nunca fue tierno de esto hace ya más de 3 años de siempre cartas de un extraño cartas llenas de poesías que le han devuelto toda la alegría ¡ahí va! que te escribí a ti verso dime niña ¿quién era? vení cantalo conmigo vení 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 son la única habilitada son la única habilitada para hacer esto Kiki que está como siempre sin tarjeta sí, sí, sí te mandaba un ramito de violeta ¡vamos, pausa! que te quería que era sol y te quería que era ¡ahí va! que te mandaba flores de primavera que está en la noche de noviembre como siempre sin tarjeta sí, sí, sí te mandaba un ramito de violeta ¡ahí va! ¡eh! El Titi Y tenemos Migue, mirá, tenemos ese vino ¿Dónde está el vino ese? Están mostrando los pibes Mirá, mirá el vinito Firmame el vino Firmame el vino Ese es tuyo, mona Ahí está el vino original Ahí está en mi mano, los anillos Qué maravilla El vino Lo tomamos los dos, dice Firmame el vino Es increíble 27, dejame que diga Recuerde esto, igual que va a estar explotado Hasta las pelotas 27 de octubre en el Kempes por el Creepy Halloween 20-23 Nada podrá contra el cuarteto Los que no quieran van a poder no subirse jamás A este ritmo Una apuesta del Universo Jimena que busca Meterse en la fiesta más grande De disfraces del mundo Podés volver Un día con banda Sí, boludo, por Dios En vivo ahí En vivo Yo quiero estar para escucharlo En la terraza, tipo Get Back Tipo Beatles Sí, sí, boludo Carly Que explote todo Mira, nosotros íbamos a hacer ahora Yo quiero hacerlo en un estadio Directamente No voy a estar ahora en el Jeva Llegamos River Te cierro en River Hacemos OBL, River, River Hablo con la gente de Chango Más ¿Cómo, cómo? A ver, para Anoche no ser Jeva, vamos a un estadio Directamente Claro, levantamos Jeva para hacer un estadio Directamente Wow Qué Messi y Messi Estás con el verdadero Dios Muy bien Qué semanita Ay, no, Messi Qué semanita, por Dios Me dice aquel ministro de Cultura de la Ciudad Metimos un show más increíble de nuestra vida Frente al obelisco con él Es lo más grande que hay Mirá Bueno, gracias ¿Aguadro? Sí, abogadro Hermoso ¿El Chique? Enrique Enrique, gracias Llevo a oro, boludo Miguel llevó el frasco de flores No, eso no Eso es otra cosa Bueno, hermoso Bueno, loco Increíble Ah, mirá, hay uno que tiene tatuado Gracias a todos Uy, buen tatuado, amigo Revolucionó Mirá, boludo Qué buen tatuado Esperá, esperá, esperá Esperá que lo ponche Esperá que lo ponche Sí, te voy a firmar el tatuado Sí, sí Tremendo Ahí lo ves en pantalla Acá, mirá, mona, mona Mirá, ahí en pantalla Sí, sí, lo tenido Qué gambeta, eh Mamá Y te vas directo a tatuarlo Sí, firma Sí, firma Claro No, y hay mucho que están con tatu ahí Qué barro, boludo Hay mucho tatu Qué maravilla Bueno, bestias Mirá, americano ¿Qué? Firmate el vino Ah, yo sé, Campana, eso Mirá, para, ¿qué signo es? ¿Qué signo es? ¿Qué lugar es? Ese es Cabildo Ah Cabildo Campana Pero, pará, tengo una pregunta Todos esos ¿Y este? Villa Cabrera será ese No, Villa Cabrera Villa Dolores Villa Dolores Ah, es la D Es al revés Qué barro, boludo Dice el todo albergue Villa Dolores Y así, mirá La Villa Hay que pasar la alta cumbre Villa Dolores Guau Guau Es como el idioma Navi de James Cameron Es tremendo, boludo Cura brochero Humina clavero Bien Otra que Después, oh, Patricia Sosa Pero Agantando el himno con la cosa Así es ¿Qué? Eso lo vas a preguntar Lo mismo que yo No, creo que le iba a preguntar Otra cosa No, lo que quiero saber Es si tenés tiempo Para recorrer esos lugares O es solo desde el escenario Y lo Fue allá No, no, ya sé que fue a todos Pero digo En la tribuna Cuando él la tiene que agradecer Le dice de dónde son No, ya lo sé Pero quiero saber Si tiene tiempo Porque es gira, gira, gira Show, show, show No, no, no Ya, ya Después de la pandemia Hicimos un acuerdo Con Juana De que yo ya Ya estaba Para Para Vivir un poco más la vida Y para estar un poco más Con Con mis hijos y mis nietos Es por ahí Para Va a ser un baile Un show por mes Bien Bien Llegamos a un acuerdo Perfecto Y el Carly Hicimos la productora Y entonces Hacemos todo esto Inventamos El festival Boom, boom Universo Jiménez Después Después yo Vengo solo La Mona Jiménez Para hacer Iba a ser el Jeva Pero bueno Dijimos Bien Libertador Este Bien Mola Sí Para cerrar Y irte liberando Perdóname Te interrumpo Entonces dijimos Mira Levantamos Jeva No hagamos Jeva Ok Y vamos directamente En marzo, abril Hacemos La cancha de Jeva Sí Sí También chicos La van a rumbar La verga Escucha Solo para seguir cumpliendo sueños Y darnos estos lujos ¿Cuál sería el símbolo de Olga? Ah Viene ahí Viene ahí La Olga Muy bien Y tiene que ser con O Porque O ¿Cómo sería? La señal sería así Ol O O O La G de gato Olga Bueno pero puede quedar Si no podemos Puede quedar como en un símbolo solo Ahí Ol Ol Listo Ol Me encanta Qué maravilla Tenemos símbolo Qué maravilla Tanto nuestro público hipoacústico Diciendo ¿Qué nos están haciendo? ¿Qué mierda nos están queriendo decir? Ramiro de Venado de Córdoba Que está saludando Hermoso Venado de Tuerto es fácil ¿Pirata cordobés o es pirata cordobés o Venado de Tuerto? Pirata cordobés Son lice de Belgrano Sí Los piratas de Belgrano Bien Porque Venado de Tuerto es así Y ese es para el tallero No Sí Venado de Tuerto Venado de Tuerto Ahora yo te digo el lugar y adivinás cuáles Talleres Escuché este Sí Chacarita La Chaca Chaca Alto al Verdi No No puede ser esto Chico Como actor Como actor es muy difícil meter un bocadillo Y que se haga viral Y este hombre metió un idioma Entienden ustedes Es impresionante lo de la mona Boludo Es increíble Es hermoso Es increíble Estoy pensando en un lugar y tampoco lo puedo hacer Hermoso tenerte mona Ah y este No ¿Qué es eso? Quilmes Después Destapó la hierra La billuya La plata ¿Y este? Bueno Caballito Quilmes Quilmes sería esto Porque el vino se estalla Acá es así El vino Pero Quilmes Agarrando la de la birra Claro Una birra Una birra Por eso te la abría casi Claro Te la abrió Con el filo Te la abrió ¿Sabés qué sería eso? Eso se llama Rompiendo Rompiendo los huevos Mora querido Hay una canción Que se llama Rompiendo los huevos ¿La estás para hacerla? No Ya le hice Hace mucho Rompiendo los huevos Acá estoy con mi hijo A capela A capela Rompiendo los huevos 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 ¿Cómo comenzamos? No me acuerdo Rompiendo los huevos Rompiendo los huevos Rompiendo los huevos Se mataron con la letra ¿Quién le escribió Manzanero? ¿Eso fue un sueño también? No No, porque era un tema Que queríamos hacer algo divertido Porque siempre Ya estábamos siempre ¿Viste? Entonces Para la hinchada ¿Viste? Para la hinchada de fútbol ¿Vos sabés que en Colombia Están dos temas? ¿Cuál? Este Que lo canta Independiente de Santa Fe En las hinchadas Está Este El que cante con la señorita A Fe Aguja Ah, sí, ojito Ah, no, eso Dice con la Titi El otro A beso a beso Tanto No, celosa Celosa Me dice que no debo salir Porque a partir de la diez Hay que tener cuidado Me dice que te llama al llegar Pretendo yo saber Con quién he estado Critica mi manera de ser La forma de vestir Y mi trabajo A ver si de una vez Te das cuenta Que tus manías Ya no aguanto Parece que te gusta Insistir Y controlar Todos mis pasos Y todo Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Y todo Porque tú Y tú Y tú Y tú Y tú Eres celosa Porque tú Celosa Está en la hinchada Quebrama Y beso a beso Todas son grandes tangos Sí, más el boludo Porque bueno Tango y Están ahí Son tangazos Mira, beso a beso Mira, estuvo Lo cantó Boca Juniors Empezó Racing Boca Juniors Lo cantó la selección argentina La selección uruguaya Lo cantaron los carboneros de Uruguay Lo cantó Real Madrid Y ahora lo están cantando los japoneses Beso a beso No Mamá Y yo no salí nunca de Argentina Increíble Esto pegado Yo no salí nunca de Argentina Con mi orquesta Estoy acá Hace 56 años Que canto acá En mi tierra Querida En Argentina Nunca Nunca tomaste afuera Nunca salí Es increíble Estás jodiendo Nunca salí Me han llamado mil veces Pero La gente Que me sigue a mí Se merecen Todo el cariño Y el afecto Que realmente Me han seguido La cuarta generación Y yo Por ir a conquistar Y por irme un mes A conquistar Otro país Sí, era hora de España Prefiero Prefiero quedarme A cantarles a ellos A la gente que me siguen Que antes tocaba Jueves, viernes, sábado y domingo En Córdoba capital Iban todos Y todos los tucumanos Porteños De Santa Fe Iban Venían de Ushuaia Venían de Qué sé yo A verme ¿Me entiendes? Se notó la fidelidad Volvió Soy muy fiel A mi público Sí, lo dice Es lo que están diciendo Absolutamente todos Siempre se dijo eso Siempre Como que respetaba A la gente de verdad Y que se preocupaba Por su gente de verdad Con esa cosa Del disfrute De que no podía Viajarlo sin show Siempre se escuchó eso De vos Siempre Sí, sí Yo la verdad Te va a ir bien a vos Yo creo que Va a llegar lejos Va a llegar lejos Yo les agradezco muy mucho Gracias Y ahora que viniste acá Vas a meter a tres temas El reloj que te vas a comprar Creo que voy a explotar ¿No es cierto? Vas a ser Tarzán ahora Basta de mona Tarzán Viene ahí Gracias mona Gracias por venir Jorge va con nosotros Aca Un genio La Mona Jiménez Gracias por venir Gracias a todos Pueden descargarse La aplicación de Amazon Music Escaneando el QOQR Creándose la cuenta 100% gratis Y disfrutar la música Por supuesto Tiene más disco que La Mona Jiménez Gracias por venir Gracias Ya va Gracias Gracias en serio ¿Tenemos algún compromiso más? A todos Esto fue Soñé que volaba Mañana descansamos ¿Por qué? Porque nos lo merecemos ¿Por qué? Porque queremos Gracias Nico Vásquez Gracias Gimia Cardi Gracias Niki Quiero boludo Un placer Yo también Gracias Gimena La semana viene ¿Siguis? ¿Cómo? Mañana sería increíble Sale ¿Vos Gime? Estás unos días más La que viene ¿Quién es Gime? Bueno ¿Cómo? Este que toca el piano Le dicen el mono El mono Y a mí me Le dicen la mona ¿Por qué te llamas? No Quieres invitarme No Yo soy bien monito Por más que sea la mona Soy bien monito Quedó claro Quedó claro Quedó clarísimo